Ahora, para lograr el color siena, que es un naranja tirando a café, vamos a utilizar los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo. La primera capa la vamos a hacer de un color azul, porque el color azul es el menos predominante en este color. Si sientes que te ha quedado con mucho pigmento, puedes hacer un ejercicio de levantar un poco el pigmento de esta forma con el limpiatipos. Y a continuación, lo que vamos a hacer es aplicar un poco más del pigmento de rojo, porque el naranja y el café tienen un poco más de porcentaje de rojo y de amarillo. Así que lo que voy a hacer en este caso es, con la misma presión con la que apliqué el azul, voy a aplicar el rojo. Pero la diferencia es que voy a trabajar dos capas o dos transparencias. Así que va a predominar en este caso mucho más el color rojo. Sin embargo, el azul se alcanza a percibir. Esto lo que va a hacer es que va a desaturar el color naranja, para que pueda sentirse ese café que vamos a necesitar lograr. Y para que sea pues un color siena. Y luego entonces, como una tercera capa o cuarta capa, vendría el amarillo. Aquí ya vamos viendo cómo vamos logrando obtener un naranja un poco más desaturado, gracias al azul. Y nuevamente otra capa del amarillo. Si sentimos que está un poco naranja, lo que podemos hacer nuevamente es aplicar azul para desaturarlo un poco más. Siempre con una presión moderada para no perder el control. Esto lo que hace es que nos ayuda a que se vaya oscureciendo un poco ese naranja tan saturado que podemos llegar a lograr. Y nuevamente, si sentimos que hemos perdido un poco el color que necesitábamos como café, es decir, que tiende hacia esos rojizos, pues podemos aplicar nuevamente un poco más de rojo. El color siena tiene esta lógica y es preferible empezar con este orden y seguir, digamos que aplicando las capas de esta manera. Una y otra vez las cantidades que nosotros creamos que son necesarias.